A través de un auto constitucional se ratificó los términos de la sentencia constitucional sobre la ley de identidad y género que declaró constitucional el cambio de identidad y género de las personas transexuales pero no pueden acceder al matrimonio y tampoco adoptar hijos y pide una norma específica a la asamblea legislativa Luna Húmeres anunció que solicitarán reunión urgente a la asamblea plurinacional Todos los actores de las poblaciones de LGB tenemos que reunirnos con la asamblea plurinacional para ver qué efectos y consecuencias va a tener la ley de identidad y género sin embargo declara que la ley es totalmente constitucional que podemos ejercer nuestros derechos civiles, políticos, sociales, económicos pero hay que hacer una aclaratoria con la asamblea plurinacional para los efectos y consecuencias que va a tener este fallo Es como si el tribunal estuviera pasando la pelotita a la asamblea y ustedes decidan qué hacer pero tendrían que ellos ver que la ley es totalmente constitucional y nosotros tendríamos el derecho a ejercer todos los derechos Al cambiar de identidad de género yo, ¿a qué puedo acceder? Todo eso, que se aclare los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos bolivianos ¿No está claro para ustedes? Para nosotros está claro, nosotros no somos ciudadanos de segunda nosotros tenemos que tener los mismos derechos que cualquiera y entre esos están los derechos civiles, políticos, sociales que todo ser humano tiene en el país Aquí se está ratificando que los matrimonios que han habido antes del fallo emitido por el tribunal constitucional son válidos porque han estado de acuerdo a norma